hola amigos qué tal cómo andan bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard disculpa que si tuve desaparecido pero el bendito trabajo que me tiene loco 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 bueno en este caso vamos a reaccionar a un tráiler que me entiende que salió el día de ayer y por dios por dios que me estoy aguantando de poder ver ese tráiler y el día de hoy vamos a ver por fin porque soy la verdad que son y se puede decir que soy fanático de este monster ver que ha creado legendario sobre ping-pong y goxilla y todas estas cosas bueno las películas me gustaron la verdad que me gustaron bastante una más que otra pero bueno vamos a ver qué onda tengo el tráiler descargado por dios que estoy muy nervioso quiero saber qué onda yo he visto algunas algunas imágenes por ahí me acuerdo en su momento cuando fue una especie como de presentación de que iba a ver viste no demoremos más vamos para el 3 y vamos a ver con que nos encontramos me acompañan bueno chicos tengo acá ya los auriculares conectados vamos en 3 2 1 legendario wonder bros a ver qué onda que será la tierra hueca eso la tierra hueca 8 la tierra hueca un box y la no que tiene la mano en todo en todo en toda la tierra hueca loco qué buena aquí bien ahí está ojo y no viene el pija vino es la protagonista de la película anterior con su bochita qué es eso un concito un conquil no es de con dice y goxilla tampoco ahí está no es de con eso no es de con eso no es con que esto de traga el chabón de terris a la chiquita me gustó el personaje la piba no es de con esto 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 no es de ahí lo tenés el que comenzó todo a verá que el malo del planeta de los simis jajajaja 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 que buenas partes jajajajaja amigo la rica contra el reaje y luego jajajaja jajajaja el nuevo imperio goxilla y con goxilla y con jajajaja jajajajaja 2024 todavía no hay fecha pero bueno bueno chicos, la verdad estuvo muy bueno por lo que pocos podemos ver bueno, el trailer está bastante muy bien armado saquemos conclusiones, como siempre en esta clase de película, la verdad que se la saca, porque se ve muy bien, muy bien trabajado el trailer, yo creo que con los efectos especiales, el CGI está muy bien destilizado, ya me acuerdo de la película de Godzilla vs. Kong me encantó mucho como trabajaba el tema de la tierra hueca muy bien ambientado, muy bien construido, se sentía como que era algo parte de la tierra, pero como que era otro mundo, no sé si me explico ustedes me entienden, bueno vemos que hay un regresado Rebeca Hall, si no me equivoco de la chica, pero corto creo que es ella dígame en la comentario si es que me equivoco también tenemos a Brian Terry Henry, si no me equivoco el actor lo vi ahí, también vi a esta chica a Kaylee Huty la nena, si que a mi en la película anterior me encantó esa esa sintonía que tenía con Kong me encantó no lo vi ni a Alexander Scarder ni a Millie Bobby Brown raro, pero bueno, raro vamos a ver que onda, que es lo que está pasando pero la verdad es que está bien, la trama ya lo saben, esta película no creo que sea nominada a la mejor película de los Oscars pero es muy genérica vemos que hay un nuevo villano un nuevo titán, monstruo que quiere ser el macho alfa por lo tanto ganarse el derecho de poder gobernar la tierra hueca que bueno, vemos que está ahí manejado por Kong y viene a apoyarlo quien no va a ser otro el amigo Godzilla que para mi es el es el que empezó todo es el que empezó todo me encanta siempre me encantó el proceso de Godzilla vimos que ahora tiene como una especie de color nuevo yo la verdad no estoy muy ambientado en todo lo que es este mundo de Godzilla pero la verdad que me gustó mucho me gustó mucho el trailer vamos a ver que onda vamos a ver que onda no tiene fecha de estreno sabemos que está pactada para pautada mejor dicho para el 2024 yo creo que va a venir para la época de las vacaciones creería yo no creo que venga antes no creo pero bueno chicos déjenme en los comentarios a ver que les pareció que les pareció este trailer a mi porque realmente me encantó mucho me gustó mucho antes que nada quiero dejarles avisarles que se viene prontito 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 se viene video análisis y reseña y resumen de esta película we are going to breaking news out of Washington again this is a development nothing is happening no 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 the situation has changed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!